Bien, gracias por continuar con nosotros en su programa de mañana. Agradecer a toda la gente que se conecta desde las siete de la mañana con nosotros hasta las diez, cada día de lunes a viernes, y también a la gente que nos da seguimiento a través de las redes sociales. Ha llegado el momento de compartir con la doctora, experta en la conducta humana, doctora Andrea Manjarres, quien ya se encuentra con nosotros y con quien vamos a compartir un tema bastante interesante. La sororidad, ¿Verdad? Una apuesta por el apoyo entre las mujeres. Buenos días, doctora. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes aquí en el mañana. Y sí, como dices, es un tema que ver, es un tema diferente, digamos, porque no hablamos de solidaridad femenina ya, porque cuando vemos que por sí es lo mismo que la solidaridad femenina masculina, perdón, estamos ya más hacia el lado de los hombres, y reconociéndose a una situación en la que los hombres, por el estatus o por la sociedad en la que tenemos todavía bastante latistas, pero también nos sucede que muchas veces no facilita la vida de la mujer, no facilita el empoderamiento, de liderazgo, de posicionamiento, en muchos escenarios, ¿no? Aunque lo hayamos ganado, ¿no? Aunque, por ejemplo, no hay las dices de que las mujeres estamos más en las aulas, mucho más en la que es educación superior, en los grados. Sin embargo, cuando vemos que los escenarios de poder todavía hay muchos decisiones de hombres y mujeres, y no se diría que no por mérito, porque entonces hay un buen nivel de preparación, muy bueno de las mujeres, pero no se hace como eso de ese resultado. Entonces empieza a hablar de la solidaridad. Y vimos que está hablando, incluso Chopenhauer decía, que es que la peor es en una historia, no es una mujer, entonces son latistas mujeres, o sea, las otras mismas, tristemente, de pronto vemos una foto de otra manera de redes sociales, ah, es una cantidad, o sea, empezamos a a no darle a la persona, como esa necesidad, ese asunto, si no al contrario, empezamos a juzgarle a la persona. Entonces, eso es muy malo entre nosotras mismas. Cuando muchas mujeres dicen que han tenido otra mujer, cuando jefa, pues es un libro, porque después de eso entonces la maltratamos, la tratamos mal, lo ponemos en pie, hasta que nos llega a la posición. Entonces, todo es informado de esta apuesta que viene desde hace unos años, con el uso de terminar su adoridad, y es que precisamente empezamos a apoyarnos el tema de él, ni siquiera es que nos vayamos bien, de que estamos inmanentos, es hacer eco de la actividad. O sea, tienes una buena iniciativa, independientemente de que en realidad son hombres graves, hay que reconocerlo y hay que hacer eco. Tiene tal, tiene tal idea, tiene tal cosa. Entonces, es maravilloso esa parte de poderla desarrollar. El término sororidad, para mí es un término nuevo, naturalmente, y sabemos que mucha gente quizás quisiera comprender el contenido de este concepto. De manera llana, ¿qué se entiende por solidaridad? Sororidad, ¿verdad? Sororidad es lo mismo que solidaridad, pero en frente. ¿Sabes cómo? O sea, eso es esa relación entre mujeres, solamente. Por ejemplo, yo no lo sé, eso no existe entre dos hombres. No. Ah, ok. Cada solidaridad es lo que detrás de su significado tiene una connotación más divina. O sea, somos los hombres que apoyan, cuando digamos el origen de la palabra, cuando miramos la dinámica de la futura. Es la palabra soberanidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para hablarse de la importancia de apoyarnos en el francés. ¿Esto? El hacer visible el trabajo de las otras mujeres, independientemente de que me agrada o no me agrada, incluso si la conozco o no la conozco. Pero una mitad planteó una buena idea, un buen proyecto, una buena iniciativa, y quizás, pues, a qué hacerle esta iniciativa porque es bueno. O sea, lo que intentamos que sea bueno, o que vaya a contar de la humana es que es ayudarle, hacerle eco para que se diga más sea inocada. Y siempre, vamos, entonces, siempre lo dices. La mitad de paz planteó esta idea para iniciar el año escolar muy buena. Porque otros también digan a mí, oye, la mitad de paz dio esta idea, es excelente. Pues esa es un poco la dinámica que hay en este sentido, ¿sabes? Entonces, hemos hecho, replicamos y respetando los derechos para ayudar a ser visibles los aportes que están haciendo los aportes. Correcto. A propósito de esta relación que se da entre las mujeres, ¿por qué para nosotros, especialmente para América Latina, se nota más, si se quiere, más frecuente o más pasable la relación afectiva entre mujeres que entre hombres? Por ejemplo, ¿no es normal ver un hombre acariciando a otro hombre, pese a que sean amigos, o, ¿verdad?, acurrucándolo, o tomarle de malo como sí se ve en el caso de las mujeres? ¿Qué se debe esto, doctora? Bueno, en psicología le llamamos que otras ni emocionales. O sea, a los hombres, sobre todo en Occidente, le hemos quitado al hombre muchas veces la posibilidad de que exprese su amor, de que exprese su desnudia, su afectividad. Incluso hasta la mujer también, hasta los niños, no es lo mismo, ¿sí? O sea, y te deberías visto como extraño si tú eres especialmente cariñoso hasta con tu pareja o con los hijos. Entonces, es una cuestión más de construcción de negro, ¿no? Lo entendemos culturalmente todo, ¿sí? Lo que es permitido o no permitido. Pero fíjate que es curioso. Si uno piensa en general en nombre de la mujer, ¿cierto? Es más hacia la desnuda, hacia el afecto, hacia la dulzura, hacia el cuidado. Pero, ¿por qué entre nosotros puede que tiraría? ¿Por qué me ayuda a reconocer que hay una mujer que también se lo entiende? ¿Por qué me molesta? Por ejemplo, una cosa es una pesadilla y yo digo para muchas mujeres que puede ser las aries, otras leyes que no me voy a decir. O sea, ni siquiera lo podemos llamar como una cuestión curiosa, artistosa, un momento de fracaso, o nada. Y yo una vez le digo, ah, pero a mí que no es mejor, no es lo mismo, yo no es algo de esto, yo esto. Entonces, es curioso. Como estamos en general a lo que ya las proyectos entre las familias, a los hijos, o sea, pero de pronto entre nosotras está aquí y ya ni. Entonces, esto es lo que queremos, digamos, replantear, queremos a poner como punto de reflexión porque es algo contradictorio que en esencia hemos construido lo que estamos de acuerdo. Bien, doctora, aparentemente hay algo que está provocando un ruido, no sé si tiene algún abanico o algo cerca de su teléfono o algo, porque hay algunas interrupciones con relación al audio, ¿verdad? Que no la estamos escuchando perfectamente bien. Ya, solucionado. Ah, perfecto, perfecto. Con relación a esto, doctora, a propósito de lo de que esta semana tengo entendido, ¿verdad? Se estaba hablando mucho del tema de los suicidios. las mujeres y los hombres. ¿Existe alguna diferencia, por ejemplo, con esto de la ayuda mutua entre hombres y entre mujeres y mujeres y hombres y hombres que pudieran influir en lo que tiene que ver con la parte del suicidio? Es decir, ¿se ayudan más las mujeres que los hombres? Pues mira, tiene que ver mucho con el tema que mencionamos ahorita de la situación emocional. La cuestión es que nosotros como mujeres tenemos más permiso social y eso se nos educa para poder pedir permiso, perdón, ayuda. O sea, a la mujer se le dice que se siente mal desde chiquita, ¿cierto? La niña de una rebelde de dos años se cae y de una vez todo el mundo corre a sobre regla. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Cómo te sientes? Levantate, te te lastinas. O sea, es normal que la enseña de una que es normal que ante una dificultad solicite ayuda. ¿Qué crece? ¿Qué llora? Ay, la niña está llorando. Ok, pero si es un varoncito, la misma edad, dos años, se cayó. ¡Qué vaca! Ahí nos salimos todos a socorrer. Ahí le decimos levántate, no pasa nada, los hombres no lloran, usted se para, se levanta y no fue nada. como decía, nadie lo vino a caer. Que lo tuve, lo brinca. Debajo, que lo tuve su nombre. Eso, que le decía, papi, mi hermano. Entonces, ahí tenemos esta situación también, en la cual que le enseñe un hombre a no pedir ayuda y a que se dé cuenta que proteste su vulnerabilidad. O sea, que esta madre diga, yo no me siento bien, necesito ayuda, que esta madre que llore, que esta madre que diga, siento que no puedo con mi vida. Entonces, como los hombres no están tan acostumbrados a expresar, porque se asocia a debilidad, eso no es de varones, no es de debilidad, eso no es cierto, eso no se asocia a debilidad. Porque simplemente es utilizar recursos externos para fortalecerte todavía más, pero eso no es sino de debilidad, es una inteligencia emocional y de valentía para poder enfrentar la vida y con los recursos que tú tienes. Entonces, esa por eso es la diferencia también en que la mayoría de los que se suicidan y no solamente acá en el país sino en términos internacionales las estadísticas son así. Hay mayor suicidio escopal de los hombres y además son mucho más violentos, o sea, son más, son de una vez efectivos, porque por ejemplo usan armas de fuego, que es muy difícil que hacer, las mujeres por lo general usan métodos como tomarse pastillas y cosas que a veces hay mayor probabilidad de salvarles, pero en el caso de los hombres son métodos mucho más violentos y culminantes, por eso las estadísticas también son más fuertes. y lo mismo, o sea, el hombre es un nuevo mujer cuando tiene una amiga, ¿cierto? ahí se aplicamos las teorías, uno la llama, mira, yo me siento mal, me siento triste, me ocurre esto, pero con los hombres por lo general tienen amigos, pero y acá me lo dirás tú, bueno, si yo me equivoco, pero el hombre llama a otro hombre y le diga, yo me siento triste, a mí me pasa esto, cuando llaman a otro amigo hablan de pelota, de trabajo, de mujeres, pero raro van a hablar de lo que siempre o si igual, pregunta, ¿tú llamas a un amigo y le hablas de lo que tú sientes? Disculpe, doctora, que usted no escucha la última parte, muchachos. Pero es que cuando tú hablas con un amigo, le preguntas y le cuentas ¿tá lo que sientes? Bueno, hay una pregunta que uno hace normalmente por protocolo, ¿cómo tú estás? Pero nunca realmente es una pregunta real de saber cuáles son sus... No, yo me siento agobiado, estoy súper estresado, estoy muy triste. No, realmente no, hay que admitirlo, realmente uno nunca se... Uno siempre anda guardando su estructura, si... Normalmente los hombres casi nunca tenemos que ser confidente, esa persona a la que uno acude para desahogarse y menos que sea un hombre. Ese es el punto, mira, las mujeres que son de estos en relación a los demás están distintas. O sea, cuando las mujeres tenemos una vida, tenemos una red de apoyo y sí que expresamos nuestras emociones. Nosotros, el problema es lo malo, si uno está feliz, está enamorado, me llama la amiga, mira, estoy súper contenta, estoy enamorada, estoy ilusionada, yo creo que este es el hombre de mi vida, eso, eso, lo otro, yo creo que me va a pedir más que bueno, bueno, lo que sea. Si es algo negativo, lo mismo, yo estoy triste, estoy agobiada, estoy estresada, siento que no puedo con mi vida. O sea, cuando tenemos una amiga, cuando vemos a una mujer como una amiga, tenemos el permiso social y cultural de expresar emociones y expresar nuestras necesidades de apoyo. Los hombres, por lo general, no tienden tanto a ver a otros hombres como rivales. Sin embargo, cuando tienen relaciones y amistad, tampoco hablan de cosas profundas. Por lo general, los hombres hablan de lo que sucede, pero no cómo se sienten con lo que sucede. Quizás, si tú, por ejemplo, tienes un problema de pareja, por decir algo con tu esposa, quizás un día lo comentes a un amigo, le digas, a ver, me pedí con mi esposa, hay una situación por dinero, por decir algo. Pero tú no le dices cómo te sientes ni le das lujo, detalles, entonces, ahí hay diferencia en la construcción, ¿sí? Entonces, esto es bien, esto es bien llamativo. Entonces, ahí es donde queremos llamar a los hombres a que tengan ese permiso social de expresar sus emociones y evitar cosas como la depresión y casos extremos como llegar al suicidio. Y queremos invitar a las mujeres a que, a que no solamente tengamos esos lazos de apoyo con las que consideramos nuestras amigas, con nuestros circulitos, sino que lo ampliemos y reconozcamos el valor, la valentía, esas cosas maravillosas que otras mujeres tienen. Y que cuando tengamos posiciones de poder, no, que vamos a insopiar a otras mujeres, ¿no? Que es algo muy frecuente y que lo vemos en la investigación. O sea, los hombres mejoran más las relaciones con los cercanos, expresando emociones. Y las mujeres mejoran más las relaciones con los que no son tan cercanos, no ver a otras mujeres como enemigas y vernos como aliadas, como una posibilidad de hacer eco a nuestras ideas y de irnos posicionando también socialmente. Y allí yo aplaudo mucho las iniciativas que, por ejemplo, ha tenido nuestro presidente en esta minera y a tratar de colocar mujeres, por ejemplo, en las gobernaciones y en otras posiciones, mujeres que se lo merecen. No por ser mujer, hay que poner mujeres, no. Mujeres que tengan el perfil, ¿verdad? Que realmente tengan las competencias para desempeñar las funciones, que eso es diferente. O sea, que el que tenga el mérito tenga la oportunidad. Doctora, es evidente que existe normalmente entre hombres y mujeres una especie como de competencia o de guerra, para decirlo así. Donde las mujeres dicen, no todos los hombres son de esta forma. Y los hombres dicen, ah, no, tenían que ser mujeres. ¿A qué se debe esto? ¿Esto es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión innata en la conducta humana? ¿Es aprendida? Cuéntelo de esto. Pues, en realidad, la manera como nos relacionamos hombres y mujeres estamos sujetos a la construcción cultural. O sea, hay dos conceptos que a veces confundimos. Una cosa es sexo y otra cosa es género, ¿cierto? Sexo en términos de hombre o mujer. ¿Ok? Y género masculino y femenino. ¿Ok? ¿Qué es socio a ser mujer que se considera normal y apropiado al ser hombre, femenino y masculino? Entonces, ¿esa construcción de lo femenino y lo masculino cambia según la sociedad? ¿Cierto? Hay culturas mucho más conservadoras la mujer no infestiona, ni se atreve a decir ¡ay, todos los hombres somos muertos! ¿Entienden? Que el hombre es como tiene que ser y en la cabeza del hogar y es el que manda, por ejemplo, en muchos países árabes, verdaderos, bastante tradicionales donde la mujer incluso no tiene el permiso de salir de los hombres. Ahora, tenemos otras culturas mucho más avanzadas, bueno, Europa, Estados Unidos, donde incluso la mujer ha ido mucho con estos movimientos feministas que yo entiendo que en un momento también ha caído en el error porque yo no puedo estar diciendo a las mujeres si somos y somos y somos porque la idea es que equidad aquí, no equidad aquí, o sea, no es que los hombres están aquí, las mujeres acá y queremos hacer lo contrario, no, la idea es que queremos entender que somos seres igualmente valiosos aunque diferentes porque no queremos ser iguales, queremos ser mujeres, yo soy feliz cuando me ven, me encanta ser mujer y con mi concepto de feministas, pero entonces hay un rubro y enfoque como la, la, los hombres están aquí, las mujeres están aquí y tendemos a generalizar también porque hay una resistencia a los cambios, la mujer latina que va a llegar a posicionarnos en la que hemos usado desde la época de los 70 en ese proceso de transformación de saliendo de lugar, también incluyéndose en aula, también incluyéndose en el contexto laboral, principalmente en cargos especiales, sino también cargos, principalmente en los hombres, entonces eso es parte de la resistencia, a veces los hombres no desean esto, que la mujer entre, otras veces entre las mujeres cometemos el laboral de generalizarla, todos los hombres son así, y por los alumnos no necesitamos un grupo de mujeres y de este, digamos, en el que la normal y en generalidad. Así es, bueno, pues gracias a la doctora Andrea Manjarrés por compartir sus conocimientos con nosotros en este interesante tema, Sororidad, una apuesta por el apoyo entre las mujeres. ¿Un mensaje final, doctora? Bueno, pues, a todas las chichas recordemos apoyar a las otras mujeres y la manera como podemos hacer eco y por cierto, vi en estos días que fue como diciendo mujeres en la franja blanca durante el ordeno de Obama y fue hacer eco la una de la otra, las ideas que tenía la otra desde luego respetando siempre, mencionando siempre a esta mujer que fue la de la idea inicial. Así muchas ideas no pueden ser ignoradas y siempre cuando pensemos en la posibilidad de calidad pues pensemos también tanto hombres como mujeres que tienen el perfil para esto. Así que chicas, nada pisoteando, nada envidia, al contrario, valoremos a todas esas mujeres maravillosas que están en el día a día luchando y así vamos a tener mucho más fuerza. Si una de nosotras nos va bien, a nosotros también nos va a ir bien porque se va haciendo eco al reconocimiento al valor de la mujer y la contribución social. Bye. Un placer tenerte como cada jueves en esta tu sección. Y a ustedes amigos, gracias por acompañarnos en la sección a nombre del programa y a nombre de la propia Andrea Manjarres. Gracias.